Vamos con más noticias de los cras del PSG, ojo al mensaje sorprendente que ha dejado Messi en las últimas horas. El argentino Manu Ginóbili hizo historia este sábado al ingresar en el salón de la fama de la NBA. El exjugador de San Antonio Spurs, equipo en el que ganó cuatro anillos de la liga estadounidense 2003, 2005, 2007 y 2014, recibió numerosos mensajes de felicitaciones y entre todos ellos sorprendió el que le envió el compatriota Leo Messi, futbolista del Paris Saint Germain. El mensaje de Messi fue desvelado durante la ceremonia y se viralizó después de que los Spurs lo difundieron en las redes sociales. Me llena de orgullo escuchar a un periodista decir que Manu es el Messi del baloncesto. De hecho, deberían decir que yo soy el Manu del fútbol, dijo Messi sobre su compatriota. Esta palabra recordaron al elogio que hizo en su día Diego Maradona de Ginóbili, de quien aseguró era como Messi y Ronaldo en el fútbol, un fenómeno total. Preguntado por si Ginóbili era el mejor deportista de la historia de Argentina, Maradona respondió, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay otro que jugaba de 10 que le pisa los talones. Y es que aquí podéis ver el tuit de NBA Latam, en el que se hace eco de este maravilloso y humilde mensaje de Leo Messi, dirigido a Manu Ginóbili. Vamos a hablar ahora de un compañero de Messi en el PSG de Neymar y cómo está sorprendiendo y por qué en este inicio de temporada. El brasileño comenzó desatado la Ligue 1, lleva 8 goles sumado el último contra el Brest y marcó en las 7 jornadas del campeonato francés excepto en el partido contra el Nantes. Más allá de los comentarios que puedan surgir en torno a las estrellas del Paris Saint-Germain como a la relación entre Neymar y Mbappé. Lo cierto es que en la cancha no se nota porque los dos futbolistas se reparten la producción goleadora del Paris Saint-Germain. Los franceses llevan 27 goles entre Champions y Ligue 1, Neymar acumula 8 y Mbappé 9. Por su parte Messi suma 3, el tridente letal del Paris Saint-Germain no falla. Hay que esperar el momento de la verdad, que no llegará hasta el último año cuando se decidan los títulos. Pero según palabras de Galtier, en el caso de Neymar algo ha cambiado que ilusiona a todo el Paris Saint-Germain con hacer algo grande. El técnico del Paris Saint-Germain que convive en el día a día con Neymar ve algo diferente en el brasileño. Han pasado dos meses y medio desde que descubrí al hombre. El futbolista lleva 5 años con nosotros y siempre lo he considerado uno de los mejores jugadores del planeta. Pero tengo una visión mucho más informada de lo que veo hacer en todos los días de su preparación. En la inversión que hace antes, durante y después de la sesión. Galtier ensalzó la profesionalidad de Neymar, su trabajo individual para mejorar y ser más importante en el club. Está haciendo un buen inicio de temporada porque está poniendo mucha seriedad y concentración en su trabajo. Tanto a nivel personal como por sus compañeros y por el interés del equipo. Es un gran profesional. Sabía que era un gran jugador, pero es un gran profesional que descubrió con placer todos los días. El entrenador del Paris Saint-Germain quiere poner el foco en lo positivo de un futbolista brasileño al que siempre le sobró calidad. En plena madurez ha llegado el momento de Neymar. La transformación definitiva para llevar al Paris Saint-Germain a la gloria.